Continuamos nosotros en la calle, el equipo de Telecimarrón en esta Semana Santa. Ya hoy es sábado de gloria, sábado 4 de abril, donde pues ya la gente está retornando, la gran mayoría, hacia sus hogares. Pero aquí en Playa Cuchibano observamos gran cantidad de personas, bañistas, pues disfrutando de este mar del municipio Brion y Guerrote. Todavía la Corporación de Miranda sigue recreando a todos los presentes con bailoterapia, juegos. Nosotros también observamos allí la limpieza de la playa con la cuadrilla de mantenimiento. Y bueno, de verdad que la gente está disfrutando lo que podemos observar allí a través de la cámara de Telecimarrón Barlovento. Saludamos a unos amigos de los bomberos de Miranda, quienes vinieron a saludarnos porque son fiel usuarios, son fiel televidente a nuestra televisora comunitaria. Y están allí pues con la prevención, observamos también a la Policía Municipal de Brion, a la Guardia Nacional Bolivariana, los baños portátiles también se mantienen. ¿Por qué? Porque la gente todavía quizás no quiere retornar el día de hoy y siguen pues disfrutando porque yo creo que es lo mejor. Es lo mejor para celebrar pues esa resurrección de nuestro Jesús Cristo. Es cuando debemos celebrar con mayor ahínco porque ha resucitado el Hijo de Dios, aquel hombre que murió por nosotros. Esperamos que esta Semana Santa, esta Semana Mayor nos haya dejado muchas reflexiones para nosotros puede comenzar a practicar los verdaderos valores humanistas. Vamos, si no tienen la oportunidad, hoy, mañana, domingo o este domingo de resurrección. También analicemos, pensemos y reflexionemos mucho. El mensaje es reflexionar porque estamos saliendo de esta Semana Mayor. Sábado 4 de abril en la Cámara Giney de Aliento y quien conversa para todos ustedes, Reni Arteaga, el señor popular.